Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, aquí en su programa de Liza y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy no nos vamos a ningún país, no nos vamos a ninguna ciudad, nos quedamos aquí, en Miami, a entrevistar a un gran escritor, poeta, compositor, muy reconocido, cubano-americano. Raúl Hernández, gusto tenerte en esta tu casa de TV Radio Miami. Gracias, Liza, la satisfacción es todo mía. Orgulloso de estar compartiendo tu programa, que me des la oportunidad. Gracias a ti de abrirnos las puertas de tu hogar, regalarnos un poco de tu tiempo, y nos cuentes un poco de esa gran trayectoria internacional que tú tienes,ador cultural de proyectos, las Américas, eres también embajador de la lengua española por la Fundación César Testión Serrano, de Madrid, España. Tienes una cantidad de reconocimientos, de trofeos, y de esa gran trayectoria. Quisiera que me hablases un poquito de cómo son tus inicios, de cuándo te das cuenta que tienes ese gran talento y que lo puedes desarrollar. Bueno, sí, Dios ha sido generoso al respeto, y creo que las cosas se han venido dando de la mano de él. Yo no he forzado nada, desde niño heredé de mis padres la poesía. Estuve por necesidad de estar en diferentes actividades conmigo, con los estudiantes, desde niño becado, entonces nos ponían a decirnos cosas para discrepar, como si fuéramos repentistas. Y entonces la poesía siempre estuvo florando en mi vida la canción, entonces al hablar con la muchachita, eso me nacía, y todo el mundo me decía, tú eres como poeta, eres como poeta de niño, pero en realidad es un don que Dios me dio y me lo ha cultivado con esta añoranza aquí en el exilio realmente. Exacto, y como tú dices, nació, eras un niño, así enamorabas a las muchachitas, con versos, salía, porque bueno, eso ya lo llevabas, lo llevabas muy profundo en ti. Los artistas, y bien es cierto, hemos pasado, y bueno, seguimos pasando este gran encierro obligatorio, los artistas tienen esa creatividad. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas poéticas y qué te influenció en todo esto de tu carrera, que marcaron una parte de tu vida? Bueno, la pandemia sin querer nos lanzó más a las redes. Ya aparte de fortalecer el carácter y venir creando esperanza en la situación que vivimos, tuvimos necesidad de agradecer a los ángeles guerreros, a los médicos que nos atendieron, meternos en muchos programas de muchos países sobre problemas ecológicos, nos invitaban a diferentes actividades, festivales internacionales, ahora estoy participando en uno que se llama Panorama, que es a nivel mundial, y así han venido más que recurrente los poetas y los y los literatos se han sumado a lo que es lo digital internacional, que antes no teníamos el tiempo porque prestábamos más a las cosas del pato. La música tradicional, que es muy rica, la poesía cubana, yo estuve muy influenciado sobre los poetas Jesús Orta Ruiz, Chanchito Pereira, profesionales que vivían de eso, pero realmente lo que nos tocó en corazón fue Martí, las cartas de él, que es una radiografía de cuerpo y alma de José Martí, cómo se dirigía a su familia, cómo los versos sencillos que no eran tan sencillos como él los decía porque eran en forma de cuartetas y redondillas, pero eran versitos que eran bien profundos, y Martí sí nos influenció a todos. Ya en una etapa un poquito más juvenil, José Ángel Huesa, Darío, muchos poetas latinoamericanos empezaron ya a ser conocidos en los años 70, 80, por nosotros las juventudes que estaban en aquel tiempo de los 80, empezamos a conocer muchos poetas latinoamericanos, pero realmente Martí es a quien más le tengo que agradecer. Te llenó por dentro y con eso pues pudiste sacar tantas, tantas obras que han sido reconocidas internacionalmente, pero fue importante en ese desarrollo artístico que tienes en tu trayectoria. Bueno, mi poesía es, no puedo decir que es netamente romántica, aunque yo soy muy romántico, a veces cuando estoy hablando de cosas sociales, siempre pinto las cosas bonitas, me apoyo mucho de los astros y de, el romanticismo se brota como un sello en mí, pero no quise aceptar nunca que me encasillara como de civista, ni como de soneto, ni como con una temática de amor. Entonces, he empezado hace ya unos cuantos años a hacer temáticas, por ejemplo, de desamor, de amor filial, de poesía erótica, algo cristiano, para ser variable, para que no me encasillaran como un poeta quizás muy romántico, donde la añoranza me brota nada más. No, yo realmente he tratado de formar un abanico para llegar a todo, porque me interesa que la gente también escuche algo erótico, bonito, bien sublime. Me interesa decir algo también del amor filial y por eso recientemente gano un premio en Indonesia, que es sobre una foto de mi madre, que le titulé tu retrato. Si me dan tiempo y quieren, se lo puedo declamar. Tú eres un artista, has plasmado todos sus sentimientos en letras. Esas letras viajan y llegan a distintos países. Que bello tengas ese sentimiento y que lo desarrolles, que le pongas colores, que le pongas esperanza, que le pongas deseos, añoranzas, en fin. Estás escribiendo poesía para todo el mundo. Poesía es realista, con colores y esperanzas, como te estaba diciendo. ¿Crees que la poesía ha evolucionado con los años? Yo creo que sí. Que incluso las estructuras cada vez hay más poesía. Recuerdo cuando participé en Chile con un festival de Jaico, que era por primera vez un concurso latinoamericano en casa de Neruda. Se hizo la premiación y obtuve el tercer lugar. Yo no sabía trabajar los Jaicos, la estructura de 5, 7, 5. Y entonces formé nueve Jaicos, componiendo como si fuera un poema con nueve Jaicos. Y eso le gustó. He tratado también de tener poemas donde existan palabras que sean netamente mías. y en esas palabras, aunque la gente no sepa qué significan por lo que estoy hablando, se imaginan lo que estoy hablando. Y he tratado de incursionar y así todo el mundo ya no, no solo está haciendo el verso rimado, también hace versos libres. Se ha destapado ahora muchos, muchos poetas, principalmente en las redes con composiciones libres, con versos blancos, muchas series. La poesía cada día lo que se extiende y no, no, no morirá. Al contrario, va a seguir creciendo porque mientras exista amor, va a existir poesía. Exacto, tú lo has dicho. Eso ilumina el alma y te hace creer que ser más como persona, te sensibiliza. Es importante no perder esa sensibilidad en estos días, ¿no? No aflorar simplemente lo superficial, sino mantener ese yo interno envuelto en palabras bonitas, en sueños, y mantener esa armonía emocional, que uno, esa sensibilidad. Como miembro activo de tertulias, de reuniones, que cada uno puede expresar esos sentimientos. ¿Cómo ves tú a la juventud? ¿La juventud participa de todo esto? ¿La juventud tiene interés en aprender, en, si tienen ese talento desarrollarlo? Bueno, mayormente la carrera literaria no es como la deportiva. La carrera literaria, ya cuando se tiene treinta y pico de años en el deporte, se empieza a declinar y ya se piensa en el retiro. La poesía es diferente, la literatura es diferente. A medida que cogemos más años, a los cincuenta, estamos mejor preparados, tenemos más vivencia, tenemos, dominamos más las técnicas, los tropos literarios, todo. Pero la juventud sí tiene por necesidad de imponerse, porque la misma música, los mismos libros que se están haciendo ya digital y todo, la difusión que tiene la literatura en la internet, es tan grande que lo que, aunque nosotros no vemos en los grupos literarios bastante jóvenes, ellos sí lo están en las redes, porque tienen como un mundo aparte. Y ya sabes que desde hace 10 o 15 años, el mundo se ha unido uno solo y es el digital y ya todo el mundo va a lo que es el teléfono y estamos ahí. Pero sí, los jóvenes están muy interesados, pero mayormente cuando tú ves los grupos y los talleres literarios en las ciudades, principalmente la ciudad de Miami, que es una ciudad llena de añoranza, que nosotros mayormente cultivamos la poesía patriótica, le escribimos al país de nosotros, a las situaciones políticas, entonces mayormente son más jóvenes. Esa es la realidad, que tú encuentras el 80% de personas ya mayores de 30, 40, 50 años en adelante. Pero la juventud sí está prendida a los últimos números musicales que tienen bonita poesía y saben valorar cuando las canciones que tienen, que dicen buenas lembras y se las aprenden. Pero basta ver un concurso, ver un programa para que veas cómo ellos te deletrean todas las canciones y cómo compran libros cuando en la feria de los libros. La juventud sí les gusta, lo que pasa es que la práctica de ellos no es igual que la de los literatos ya mayores. Claro, es diferente, tú lo acabas de decir, pero qué bueno que se interesen por eso. Porque tienes esa gran trayectoria artística internacional, tienes esos lindos sentimientos, que es sensible a la vida. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que recién empiezan, a los jóvenes que tienen ese talento y no lo saben desarrollar, o que el llegar a un momento en que ellos empiezan y como hay subidas y bajadas, es duro empezar, a veces se dan al abandono. ¿Qué consejos le daría Raúl Hernández a estos jóvenes? Bueno, yo le aconsejaría que pasaran talleres literarios, que se involucraran sin temor, que el camino de las obras poéticas y de narrativas es como un vagabundo. Sales y no tienes que saber desde que sales a dónde vas a llegar. Tienes sencillamente que escribir y el arma sola te va dictando las cosas. Al cabo de dos o tres días lo dejas reposar y vuelves a tu escrito y te das cuenta que vas mejorándolo y las ideas van naciendo, aunque tuviste unos primeros pasos que te guiaban, porque la poesía y los cuentos y las historias, las novelas, todo, no es que se hacen ya con el final concebido, sino que a medida que vas caminando en el verso, en la narrativa, vas encontrando mejores musas, ideas más renovadoras y eso los sorprende a ellos y sin querer los contagia. Entonces se sienten atrapados y cuando creyeron que no podían, es tan bonito el bichito ese del escritor, que ya quieren y se quedan escribiendo. No es porque ellos antes de escribir ya crean que son los grandes escritores. No, nosotros tampoco lo sabemos. Nosotros nos vamos experimentando esas emociones a medida que estamos desarrollando los trabajos. Qué lindo, van alimentando el alma, se van alimentando de más conocimiento y eso, como tú dices, los atrae, los atrapa y pueden llegar hasta hasta donde, hasta donde quieren. Antes de que nos declames un poco de esa poesía, de lo que nos quieras alegrar la tarde, vamos a salirnos de toda esta gran trayectoria. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo enamoraste a tu esposa? Me imagino que la encandilaste con versos y con, endulzándole el oído. Uno sin querer se apoya en el romance y va usando las palabras que propiamente adornan las cosas. Lo que pasa es que las acciones, cuando son reales y se sienten, no necesitan ilustrarse con, tan poéticamente, el corazón habla y a veces las palabras que se dicen directas, sin imágenes, pero tienen fuerza también. Y yo recuerdo que cuando comencé, nos pasamos como dos o tres horas hablando y ella estaba allá porque quería que yo me callara y yo no encontraba modo de callarme porque lo que quería es demostrarle que me, cuánto me, me representaba, cuánto me gustaba. Y ella, bueno, endulzándose los oídos, siempre escuchándote con esas grandes poesías y quisiera que me regales un poquito de esa poesía o de pensamiento. Le voy a reclamar un soneto que le, me, me apoyé en una imagen que encontré en el internet donde vi a Cuba, he hecho un mapa sobre el mar, sobre el cielo, así un horizonte rojo, amarillo. Y le dediqué este soneto que le titulé, yo te recuerdo Cuba. ¿Cómo olvidar la tarde en que te vi, pintada y con total delicadeza? El cielo reflejaba tu tristeza con un rojo amarillo sobre ti. Tan fuerte fue el dolor que yo sentí al comprobar perdida tu realeza, que ni en la mar asura haye belleza y por no verte más envejecí. Tú fuiste entre las perlas las más bellas, jamás imaginaste horas tan malas. Yo te recuerdo Cuba en cada estrella, en cada colibrí que abre sus alas. Me duele ver la imagen de tu huella, como un caimán herido por las palas. ¿Y cuánto tiempo te demoró a hacer ese, ese soneto? Bueno, ese, yo creo que un día. Nació la inspiración, así, cuando te nace la inspiración, te pones a escribir. Sí, entonces imaginé, porque Cuba le dicen el caimán. Entonces lo vi rojo, así, en el, en mismo horizonte. Y dije, bueno, un caimán herido por las balas. Y me gustó, me lo cogieron cuatro cantantes. He tenido la suerte que Enrique Castillo, el nicaragüense, me lo tomó así de la peña de los presos, el argentino, un poeta que tenemos entre nosotros. Y me dijo, yo le quiero sacar, yo le quiero, yo le quiero dar música a ese soneto. Y después Jesús, Jesús, el, el, el esposo de Claudia de Cuba, también le hice una versión de lo más bonita. Y está interesado realmente por el soneto. Yo he estado feliz por él. Qué emocionante debe ser el escuchar tus composiciones, los pensamientos que van ahí, tus sentimientos. Qué emocionante. Es como ver nacer a un hijo. Es creación. En ese momento, cuando tú ves que la música, con las letras tuyas, eso te, es una impresión bella por dentro, te, te mueve el alma. Felicito por esa gran trayectoria. Felicito por ponerle emoción a la vida por ser Raúl Hernández, por guardar, resaltar, regalar esos sentimientos en letras, por sensibilizar nuestros corazones, ponerle color a nuestra vida, por regalarnos un poco de ti, regalar al mundo. Y esas palabras, esas, esas palabras que tú plasmas en papeles, unhajan, unhajan, es lo que más viaja. Cada país debe tener tus poemas, tus composiciones, y gozar de esos sentimientos de Raúl Hernández. Y antes de finalizar esta entrevista, yo quisiera que me regalases un poco más. Bueno, voy a recitarte ese premio de Indonesia. Listo. Porque fue, fue un, sabes que nosotros, eh, heredamos la, la idea de tener dentro de la casa una foto de la madre. Qué bonito, claro. De Jartulina. Y yo le titulé tu retrato, dice, madre, quiero que sepas por qué callo. Porque estando a tu lado estoy ausente. Por más que yo te mire, solo te hallo. Oculta en los recuerdos de mi mente. Dios sabe que mi amor sigue latente. Que al verte en ese cuadro, mi alma encayo. Sin ti la primavera es diferente. Me duele ver llegar el mes de mayo. Tu imagen cae en mí como un incencio. Que inalo hasta nublarme la visión. Me aferro a este silencio tan inmenso, tratando de escuchar tu corazón. Quisiera sonreír cuando en ti pienso. Y lloro al ver tu rostro de cartón. Ay, qué lindo. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Qué dedicatoria tan linda. Y qué ciertas esas palabras. Palabras que son como flechas que te entran al corazón. Para, porque todos tenemos una madre. Eh, no en este mundo, o lo tenemos todavía acá. Tenemos la suerte de tenerla todavía viva de nuestra madre. Y madre es madre. Y esos sentimientos y esas cosas son flechas que nos clavan. Agradezco infinitamente que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Que nos regales un poco de la vida, de la trayectoria de Raúl Hernández, tu vida. Que nos des esos consejos. Que les des esos consejos a toda esa juventud. Y que, que nos emociones, con esos sentimientos, con esos poemas. Realmente, tienes muchísimo talento de, que nos regalas al mundo. Gracias por haber participado aquí en el programa de Elis y las Estrellas, TV Radio Miami. Muchas gracias. Me encanta, me encanta, me encanta, eh, las palabras que usa y, y me siento más que estimulado. Realmente, eh, es un deber que tenemos nosotros los poetas de, de sacar lo que tenemos dentro y, y, y hacer lo mejor para la humanidad. Sentirnos que no nacimos para, para un determinado segmento de un pueblo, un lugar, no, que somos para el mundo, que tenemos que darnos, dar nuestro amor, nuestras obras para que se conozcan a nivel internacional. Verdaderamente, me siento muy feliz por la oportunidad. Saludeme a Agustín y dile que lo quiero mucho y, y a ti te, me quedo eternamente agradecido. Tu programa es muy bonito. Agradezco mucho que estés ahí con nosotros en TV Radio Miami, en el programa Elis y las Estrellas. Gracias Elisa. Dios te bendiga.